A medirla nuevamente otra cosa atroz de López Obrador, ahora cerrará todos los hospitales psiquiátricos de México, ¿por qué? ¿Por qué le cuesta dinero? ¿Con el pretexto de corrupción o porque llevas a algún pariente, alguna persona que tiene problemas de drogadicción y lo llevas a la fuerza y que eso no debe ser, no es ético? Bueno, pues ahora va a cerrar y se lleva entre las patas a la mayoría de los pacientes que sí requieren porque tienen un trastorno psicológico, no saben de tiempo ni de la vida, entonces necesitan a alguien 24 horas para que le dé las medicinas en el tiempo adecuado porque ellos no saben manejar eso, no tienen disciplina, pero eso sí, acaba con fideicomisos también, 300 clínicas del IMSS que están en la periferia porque no son notables y le cuestan mucho dinero, acaba precisamente con programas como los fideicomisos, hay muchísimas cosas que saca a los presos de la cárcel porque le cuestan dinero, son cosas que no se notan y prefiere ese dinero que le costaban, se los da mejor a los viejitos, a los ninis, a sus obras faraónicas que se van a anotar y que son votables, son para adquirir votos, entonces no llegaste a eso López Obrador, llegaste a mejorar las cosas, los fideicomisos, todo donde hubiera corrupción, hubiera algo, hay que mejorarlo, los hospitales psiquiátricos a mejorarlos, eso llegaste, lo mismo hizo con el Seguro Popular Prospera, lo quita y el Insabi nunca trabajó, a mí quítame la hamburguesa porque me hace daño, pero primero tenme el otro platillo, oye te hace daño, te voy a dar algo saludable, me la quitas, me muero de hambre, me la quitas, me tienes ya una ensalada para estar comiendo, y este señor te quita todo y te deja morir, este, todos esos programas, aquí está la noticia, y pues, muy mal. Se acaba de probar en la Cámara de Diputados reformas, modificaciones a la ley de salud, reformas sobre salud mental, desaparecen los hospitales psiquiátricos, qué implicaciones tiene esto, Paola Zavala, Alexandra Rojo de la Vega, Leticia Bonifaz, gracias, como cada semana. Buenas noches, Ale. Buenas noches, qué gusto verles. Comienzo contigo, Pau. Mira, estamos muy preocupadas porque creemos que el primer error de la iniciativa es mezclar la atención adicción, la atención y prevención de adicciones con la atención de problemas psiquiátricos. Me parece que el motivo de, el primer motivo de esta iniciativa fue buscar prevenir el encierro forzoso de personas que consumen algunos tipos de drogas. Sin embargo, llevaron esto al extremo de que también las personas que tienen problemas psiquiátricos tendrán que ser atendidas ahora en hospitales generales, que de manera ambulatoria, preferentemente, incluso si tienen que ser internados, serán internados por un tiempo muy corto, ¿no? Específicamente la iniciativa dice, por ningún motivo el internamiento puede ser indicado o prolongado si tiene el fin de resolver. Nada de estar internados los que tienen trastornos que estén en tu casa. Que no le cuesten al gobierno. Eso es López Obrador, chingado abran los ojos, no sean cómplices cabrones. Juanma Medina.